Llegó tu momento, eh, aquí. ¡Aleluya, Roy! ¡Veis, Roy! ¡Veis, Roy! ¡Veis, tu santo, tu grande eres, Jehová! Mientras otras casas se quieren llevar la gloria, hay gente como la mujer canalea, que dice el Señor, Jehová, que solamente quiero sentir tu presencia. Yo solamente quiero hacerlo para glorificarte a ti. Y no hay otras casas, están enfocados en otras cosas. Hay casas que le dice el Señor, yo leí aquí, lo hago porque te amo, lo hago porque te necesito. ¡Ay, cuánto alaba la gloria! ¡Veis, Dios! Y esta casa, Dios la va a llenar más. Esta casa, esta casa que está aquí, ¿cuánto alaba la gloria de Dios? Dios la va a llenar más. Hay más fuego que viene de alguien. Hay más unción que viene de alguien. Hay cabazos. Tú no la estás pasando. Quizás esa casa, todo el mundo la conocía, pero cuando Jesús tuvo el relato con esa mujer canalea, había gente que estaba mirando. Hay gente que va a estar mirando. Cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús te bendiga, Dios la tiene salveza, Dios la tiene salveza, que va a tener ti en presencia de tu acusador. Los que dijeron que los vamos a ver el cuidado, son los mismos que acaban con el inmecimiento, son los mismos que van a caer en este ministerio. Este ministerio, perdón a él para la gloria de Dios. Ay, ¿cuánto alaba la gloria? Recibe, 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 recibe. ¡Gracias! Gloria a tu nombre, Jehová. La torre del macho del sol es tu paz. ¡Gracias! Esta bienxtería se explota. Para la vida. Porque hay una casa, vendedora. Hay una casa, vendedora. Y dice el Señor, yo solamente tengo hambre de sentir tu presencia. Yo solamente tengo hambre de hacer tu voluntad y darte todas las noches. Y darte todas las noches. bendice el Señor bendice el Señor su comprometida Señor yo declaro que en esa boda tú te vas a meter tu presencia se va a meter en esa boda acá va a estar acá va a estar usted nos prenda cuando tuve a gente sacudiendose ahí va a haber una explosión ahí se va a explotar mucho lo siento a Dios aquí aquí se va a explotar mucho acá va a estar para que sepan que yo soy el Dios que ame y soy el Dios que me ame y soy el Dios que me ame y el que se vete con mi hijo es mejor que ese niño con una vida en el nombre de Jesús 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 que no le sirva al Señor hay visita a alguien que hay alaban conmigo praise you Lord I worship you Lord I worship you Jesus hallelujah Lord we glorify your name Lord we glorify your name Lord praise you Lord yo no sé cuando yo lo miro a ustedes yo miro a mi y a mi esposa cuando veo la foto ¿sabe cuánta gente duró de nosotros? esto no tiene criterio porque ella no es como él pero para la ayuda de Dios mi esposa ha hecho una predicadora de Dios praise you Lord porque la opción de Dios se pega yes Jesus hallelujah Lord hay gente que mira en la casa pero no sabe lo que están adentro praise you Lord 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 tú eres como esa mujer cananea quizá yo no soy como esa casa linda Señor pero soy una casa humilde una casa que te da la gloria y te da la honra praise you Lord y usted va a levantar con poder y gloria praise you Lord y capaz cananea praise you Jesus hallelujah Lord porque no solamente nos van a invitar a él a ti te va a invitar también cuando alaban la gloria de Dios hallelujah Lord y vas a explotar jamás sobre el maquino a manso porque hay una función especial que yo apuesto sobre tu cabeza ay desata 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 esa autoridad desata esa autoridad desata esa palabra que yo apuesto desatala ya ya despierta esa guerra yo pelea por ustedes yo pelea por ustedes y alto a la malagona bebé y alto a la malagona de Dios y alto a la malagona y alto a la malagona y alto a la malagona y alto a la malagona